¿Por qué estudiar Ingeniería Sanitaria y Ambiental? Para mí estudiar Ingeniería Sanitaria y Ambiental es muy importante debido a que todos los procesos productivos y de desarrollo van enfocados al aprovechamiento de los recursos naturales. Por eso es indispensable que se generen nuevas estrategias de saneamiento y aprovechamiento del agua del suelo para que se puedan corregir, mitigar, prevenir y compensar los cambios que afectan nuestro entorno. Yo elegí UPB porque está acreditada en alta calidad. Además cuenta con un grupo de excelentes docentes con doctorados, maestrías y especializaciones. ¡Gracias!